Bueno, y mientras los chicos estaban disfrutando sus merecidas vacaciones de verano en la escuela integral número 11, se levantaron dos nuevas aulas. Los chicos muy contentos, ni que hablar de los directivos, los docentes, y la comisión también de ACATME. Esta fue la inauguración hoy a la mañana y allí también fuimos testigos, para que ustedes vean cómo han quedado. ¿Se acuerdan? Cuando mostramos hace cuánto, dos meses atrás, como se estaban levantando las aulas, bueno, hoy ya están de pie recibiendo a sus alumnos en la escuela integral número 11. Paneles hechos acá en la ciudad porque hay una empresa que fue la que colaboró con nosotros, que es MTH. Son paneles aislantes. Lo bueno, en realidad, es que más allá de que tenga algunos materiales importados, es una construcción hecha fundamentalmente en el 90% acá en la ciudad. Y la mando de obra fue hecha el 100% por personal de acá, de la ciudad de Crespo. Tengo que agradecer fundamentalmente a esta empresa que colaboró tanto en todos los materiales, fundamentalmente del armado de las aulas. También tenemos que agradecerle a Milton, que no lo veo por acá, pero a Milton Schultz, que nos hizo voluntariamente, se prestó para hacernos toda la instalación eléctrica, y a un montón de gente que también colaboró en tratar de que tengamos a tiempo. Y nos habíamos puesto a la meta que el día 5 esta aula tenía que estar terminada, y gracias a Dios la pudimos hacer. Para tranquilidad de los papás, estas aulas cuentan con todas las medidas de seguridad comprobadas, digamos. Son unífugas, son paneles aislantes. En el verano, con poco, le pusimos unos ventiladores. Con eso es suficiente como para que se mantengan frescas. Y en el invierno, con poca calefacción, mantienen, al ser térmicas, mantienen la calefacción durante mucho tiempo. Así que van a tener las mejores condiciones y garantías de tranquilidad y de seguridad adentro. Y fundamentalmente con la limpieza, porque solamente con un trapito con agua se pueden limpiar. Así que nos garantiza y nos ahorra un montón de cosas, porque no vamos a tener que pintarlas por mucho tiempo. Así que, bueno, vamos a invitar a la directora, al intendente, a ese intendente que se acerquen para... Y algún docente. Los docentes, los... Ay, por favor, la gente de la comisión, que se acerquen. Y los docentes que van a estar a cargo de las aulas. Así que, bueno, vamos a agarrar la cita. Miramos a la cámara. Miramos a la cámara. ¡Gracias! 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 ¡Qué tal! ¡Qué padre! ¡Qué lindo! ¿Se te mueve? ¡Que tío! Yo creo que hay un sol. ¡Oh, qué lindo! ¿Eh? ¡Adiós! 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 Gracias.